muy buena gente sea bienvenido yo soy amigo vir y el día de hoy les voy a presentar otra guía de recolección de ítem en este caso vamos a hacerla para 20 y son estas plantitas que están viendo aquí 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 se quita al lado mío vale está que están aquí al ladito mío y que se llama cecilias vale estas plantitas las vamos a recoger y se usan para mejorar a 20 o albedo albedo como sea cual cualquiera de esos dos personajes a ellos cualquiera de los dos le sirven estas plantitas llamadas cecilia así que chicos vamos a hacer una guía rápida repito voy a mostrar el principio el mapa y voy a mostrar algunas ubicaciones rápidamente sin hacer cortes porque precisamente quiero que sepan cómo encontrarlas como es una zona pequeña no es necesario que se ponga como tal a cada rato el mapa de donde se encuentran vale así que vamos para allá bien como siempre aquí me agarran con se me olvida quitarlo a la parte de la foto por si quieren saber cómo usar el modo foto pues ya vale vamos a empezar aquí chicos en esta esquina vamos a ir por toda esta zona subiendo a esta puntita y de aquí no me era el caminito tatata vamos a ir aquí vamos a bajar esta zona y vamos a subir hasta el alcantilado terminando en este pico de aquí vale les muestro la zona para que ustedes sepan donde estoy y obviamente voy abriendo un poquito el mapa para que nos vayamos ubicando vale empezamos con estas que son cinco aquí efectivamente bien perfecto vamos a subir ahora sí obviamente yo estoy usando a mona chicos porque no tengo ni albedo ni a el otro personaje ni a 20 esto está aquí ya se las quiero mostrar chicos porque recientemente por ahí se ocorre el rumor de que a lo mejor van a volver a tener a 20 así que si usted quiere prepararse para tener el ítem para mejorar a 20 como yo con muchos personajes que me interesan pues bueno pues ahí está a chicos también ahí me la estoy pasando bien como pueden ver quiero mostrarles antes de continuar aquí recogiendo estas cositas quiero mostrarles chicos ya tenemos casi lista la coco cabra donde está aquí está la coco cabra ya está a nivel 70 ya casi la tenemos lista ya empieza a tener sus artefactos y todo a falta que mejoremos para que pues les traigamos ahora sí que vean más gameplay usando la coco cabra igual también estamos mejorando por ahí a mona y ya tenemos mejorada sin ya a nivel alto vale así que próximamente las verán en algunos gameplay igual además vale recogemos estas que están aquí estas cecilia es bajando chicos si están buscando alguna guía sobre algún ítem como recogerlo con mucho gusto me pueden dejar ahí aquí hay otras vale donde están estas pongo el mapa aquí rápidamente vale si necesitan alguna guía chicos les gustaría algún juego que les trajera mucho gusto comentenlo suscríbanse y compartan chicos eso ayuda a que uno crezca y tenga esa esa nostalgia por traer traerles más contenido vale que valga la pena que el esfuerzo que hacemos nosotros los creadores de contenidos independientemente si soy yo pues alguno de los creadores de contenidos que usted le guste pues hágalo hágalo porque eso ayuda a que la gente que está haciendo este tipo de contenidos pues se motive a hacerlo vale y valga la pena todo el esfuerzo que hacen vale aquí tenemos otros cecilia más otras tres pueden ver que está repito nuevamente la ruta es aquí 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 subimos tata 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 aquí aquí vamos a ir por aquí vamos a ver acá vamos a terminar nuevamente aquí vale lo repito para que sepan dónde estoy ubicado de todos modos les sigo abriendo el mapa para que no se me pierdan vale tenemos otras tres continuamos reviso si no se me quedó alguna ya se me quedó no no se me quedó ninguna vale ya está continuamos así todo por aquí vamos todo por la esquina por la orillita en el cogemos las que están aquí hay más hasta la punta y creo que ya no hay si no me recuerdo y estas serían las últimas chicos vale así que chicos espero les haya gustado aquí los dejo con esta hermosa vista de monstata al fondo y el pico es bien nombre dios el espina nada dragón vale yo ya tengo mi mapa casi completo así que no pasa nada chicos espero les haya gustado esta guía no me voy antes sin decirles como siempre muchísimas gracias por haber venido a ver la guía espero les haya gustado yo soy Vir no me resta más que decirles nuevamente saludos de su princesa echen muchas ganas de su estudio pórtense bien no dejen que nadie les diga cómo lograr lo que quieren en la vida esfuércense por tener lo que quieren y pues bueno aquí está la guía espero les haya gustado y nos vemos a la próxima bye Vámonos